Le quiero compartir una nota más antes de que vayamos a muchas situaciones dentro de Sin Censura. Creo que es importante. Me han hecho una serie de cuestionamientos en redes sociales de por qué no he criticado, como siempre, a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo en su personaje de Sátira Política, Broso, por este último sketch que hicieron, mágico, cómico, musical, en el que hasta precisamente eso hacen, un musical al final, replicando, según ellos, las conferencias de prensa mañaneras. Me preguntan eso y yo lo que me preguntan también es tú que los odias. Yo no los odio, ni siquiera los conozco. Víctor Trujillo me tiene bloqueado en las redes sociales, tanto en sus cuentas de Broso como en sus cuentas de Víctor Trujillo. Y esto, si les soy perfectamente honesto, yo sé que a muchos de ustedes les causó indignación. A mí sí me causó mucha alegría y me van a preguntar, ¿pero por qué, Toño? Bueno, pues porque Carlos Loret de Mola deja ya claro, abiertamente, nos demuestra lo que he venido yo diciendo aquí en Sin Censura, lo que hemos venido diciendo muchos compañeros en los medios de comunicación tradicionales, que no es periodista. Después de todo lo que le hemos contado, y usted mismo me lo dice, ya Toño, ya chole con eso, el mismo ya chole, ¿no? Lo que hemos dicho de sus montajes, de cómo es que llegó de inmediato a Televisa, de inmediato lo pusieron como corresponsal de guerra. Y un compañero que sí era corresponsal de guerra en Afganistán, nos demostró que le pagó a un tanque de la era soviética para hacer su stand-up, y que no estuvo ni un mes en Afganistán, y que eso es lo que dice el compañero, que estaba un poco cagadito de miedo, y quién no, ¿no? Porque está uno en la guerra. Después de haber analizado todos esos montajes que ha interpuesto, llamado los montajes, Carlos Loret de Mola, como la destrucción de la vida de Israel Vallarta, junto con Florence Casse, como la niña Frida Sofía, la entrevista que tuvo con Javier Duarte, el corruptísimo exgobernador priista de Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo hemos dicho una y otra vez, Loret de Mola no es periodista. ¿Cómo chingados va a ser periodista este señor? Y a mí me dio mucho gusto, mucha felicidad ver ese sketch. Parte, tampoco, no lo pude tolerar todo, ¿no? Parte de ese sketch en el que sale Combroso. A Debroso se espera porque, pues, es un payaso, pero en el que sale Combroso con Víctor Trujillo, con una jaula, haciendo tontería y media, y que cierra con una musical. Lo único que a mí me hizo sentir es, a mí me hizo sentir bien, disculpe usted, porque reafirma todo lo que he dicho. Porque me lo reasegura. Porque me dio la razón. Carlos Loret de Mola nos la da a los que lo cuestionamos. Porque me pareció que es para vanagloriarse, para sentirse feliz, que alguien como él, Carlos Loret de Mola, con tanta fama, con tanto dinero, como para poder tener departamentos en Miami, con tanto poder, permítame decirlo, con tanto poder, con tantos contactos. Una persona así, que es parte de esas esferas del poder que han destruido a México, con todo y con todo lo que tiene, es un fracaso como ser humano. Me dio mucho gusto y mucha risa, mucha felicidad verlo así, verlo caer así, en ese sketch, que a muchos en la ultraderecha les encanta, y etcétera. A mí me dio mucho, también me encantó. Vimos a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo como lo que realmente son. Y se lo comento, ante la nota que le voy a, quise hacer esta introducción para platicar de esta nota. Hace unos momentos, Raúl Hernández de Abarlovento, hablaba de cómo es que según él, puede demostrar con una investigación periodística, que hizo hace mucho tiempo, que Diego Fernández de Ceballos es un ladrón, un corrupto, y que sí miente. Bueno, el mismo Diego Fernández de Ceballos le dio una entrevista a Loretito, a los montajes en Latinus, y estalló, según el Universal, contra AMLO. Le voy a compartir la nota que escribe la redacción del Universal, ya ni siquiera la afirman, así de, así de valientes son, pero bueno, esta nota la escriben en la redacción del Universal, ahí le va. El jefe Diego estalla contra AMLO, es cobarde, cínico, y sinvergüenza, se asegura. Diego Fernández de Ceballos consideró que México necesita que la gente cambie de mentalidad para así lograr un país de instituciones donde no gobierne un patán, un sinvergüenza, un embaucador, como dijo, es el presidente López Obrador. Eso se lo digo, mire, ya ni siquiera quiero continuar con esto, se lo dice, a nada más y nada menos, que a Carlos Loret de Mola, en Latinus. Y no me queda más que insistir con eso. Cuando leí yo esto, cuando vi yo el sketch este de Carlos Loret de Mola, y que estamos viendo que en efecto va muy bien en cuanto a vistas y etcétera, a mí se lo digo, me da gusto porque quedan exhibidos como lo que son. Hace ya algún tiempo, me acuerdo todavía no teníamos ni idea de la pandemia ni nada, estábamos a punto de transmitir un programa de Sin Censura, cuando de pronto me mandó un mensaje Enrique Legorreta hablándome de Latinus, y me dijo, es una copia barata de Sin Censura, y no tan barata, una copia barata en esencia, pero quieren hacer exactamente lo mismo que Sin Censura, quieren tener un medio de comunicación supuestamente independiente desde los Estados Unidos, con el cual quieren llegar a la gente. La razón del éxito, y permítame ser arrogante en lo que le voy a decir, la razón del éxito de Sin Censura es usted, es que hemos sido fieles a nuestros principios, a nuestras convicciones, a nuestra vocación de servicio como periodistas, es que detrás de nosotros no hay un corporativo, no hay políticos, no hay un chayote, no hay ni siquiera publicidad oficial, somos puros amigos periodistas, haciendo este espacio Sin Censura, eso es lo interesante, en eso radica, en eso radica que usted nos prefiera, aquí en Sin Censura, que somos como usted, mucha gente nos encuentra en la calle, bueno, antes de la pandemia, y dice, Toño, tómate una foto conmigo, yo le decía, sí me la tomo, pero somos igual usted que yo, ya quiero ver que pueda platicar en la calle, con Carlos Lórez de Mola precisamente, con Joaquín López Dóriga, etcétera, y lo que estamos viendo con Latinos hoy en día es eso, con las investigaciones de Julio Cerroa, se ha definido que pertenece a una persona muy cercana, Silvana Obreoles, cómo consiguen el dinero para financiar a todos los conductores que tienen, como Carlos López de Mola, como Víctor Trujillo, como Luis García, por ejemplo, como Galilea Montijo, etcétera, 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 ¿cómo pagan eso? Esa es otra pregunta, ¿dónde está el organigrama de Latinos? Y le digo, va muy bien como esta situación de entretenimiento, pero lo único que queda muy claro, es sus intenciones políticas, que no es un medio de comunicación independiente, pero para nada, que aunque quisieron replicar el fenómeno sin censura, diciendo, transmitimos desde Estados Unidos, pues no están en Estados Unidos, sus estudios los tienen según precisamente Julio Cerroa, cerca de Gran Sur, en la Ciudad de México, a lo mejor crearon la empresa aquí, y esa es la realidad, pero eso es lo que está pasando, nosotros no tenemos a nadie detrás, el director, el dueño, si usted lo quiere ver de sin censura, es Vicente Serrano, y todos tenemos voz y voto, en este medio de comunicación independiente, en el que muchos nos han dicho periodistas muertos de hambre, cosa de la que nos sentimos muy felices, orgullosos de ser periodistas muertos de hambre, antes de ser la basura que es latinos, estoy muy feliz de verdad, ahí le va, me lo pidieron mucho en las redes sociales, aquí va mi respuesta, por el sketch cómico, mágico, musical del Loretito y Brosito, me dio mucho gusto verlos como lo que son, y bueno, ahora sí, donde había,